hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestan y les cuento microsoft presentó recientemente los resultados financieros que corresponden el segundo trimestre del año fiscal 2022 registrando los ingresos de 51 mil 700 millones de dólares estos números incluyen a la xbox y es que el equipo dirigido por phil spencer microsoft gaming registró durante este trimestre 8% más con respecto al mismo periodo del año pasado mientras que los ingresos por servicios y contenidos crecieron en un 10% estos resultados se deben a los videojuegos first party y a los ingresos continuos por suscripciones a xbox game pass que han alcanzado los 25 millones de jugadores durante este mes de enero a este crecimiento también se deben incluir los ingresos por venta de consolas xbox que aumentaron en un 4% en relación al año anterior con la redacción de rosabel melián yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en hormiga tv no